La bolsa de valores Wall Street cayó el lunes después de que los contratos a futuros de petróleo en Estados Unidos cerraron de forma negativa por primera vez en la historia debido a que la parálisis económica mundial redujo la demanda de crudo creando un exceso de oferta. El crudo de referencia en Estados Unidos, el WTI, tuvo un desplome del 305% y por primera vez, desde que hay estadísticas de su precio, cayó por debajo de cero. En este hecho sin precedentes, los vendedores estaban dispuestos a pagar, oigan bien, hasta 37,63 dólares a los compradores por cada barril con tal de deshacerse de sus activos por la falta de sitio de almacenaje físico. Con estas cifras, el índice Dow Jones cayó un 2.44%, el Standard & Poor's, perdió 1.79% y el Nasdaq bajó un 1.03%. Esta histórica baja en el precio del crudo significa muy poco para nuestro país, según el presidente de la refinería dominicana de petróleo. Felucho Jiménez dijo a Noticias S&N que la única empresa que compra petróleo es la refinería y actualmente los tres tanques de almacenaje ubicados en Nizao de San Cristóbal están a capacidad. La refinería, añadió Jiménez, no ha tenido que procesar crudo porque una parte del producto está dirigido, por ejemplo, al combustible de avión y en la actualidad no hay a quién venderle. La pandemia, dijo, agarró a muchos países con gran almacenamiento y al desplomarse la economía global, la demanda se ha reducido extraordinariamente.